La siguiente pregunta la lanza Augusto Conte dice, plantea, Emiratos Árabes es otro de los países que está apostando por el espacio, incluso con una misión a Marte. ¿Qué efecto tiene con respecto a la agencia espacial iraní? Sí que es interesante plantear ya entre no grandes estados, sino entre estados, pues potencias medias. ¿Qué papel tiene aquí el espacio? Entonces, ¿qué opináis a este respecto? A ver, bueno, tú sabes tan bien como yo, porque estuvimos allí, que los Emiratos e Irán no son realmente enemigos. Otra cosa es que los Emiratos estén dentro del bloque árabe y ahí sí haya otro tipo de problemas, pero me preocuparía más, o sea, en ese sentido, la competición entre la agencia espacial de Arabia Saudita, que existe y también tiene proyectos y también está avanzando, y lo que hagan los iraníes. Pero al final son potencias que no, difícilmente van a desarrollar, por lo menos a un plazo que podamos vislumbrar, armas antisatélite o capacidades significativas en ese sentido, así que simplemente se limitarán a avanzar lo que puedan en su propio beneficio, a intentar inaugurar un sector económico, a generar riqueza en su país y conocimiento técnico, pero dudo que lleguen a enfrentarse en el espacio. Es más fácil que sigan, por ejemplo, cómo está pasando con Irán e Israel, etcétera, lanzándose ciberataques y cosas por el estilo. Sí, en el aspecto que preguntaba Comte de Mirato, es decir, su programa espacial y su estrategia espacial no tiene un aspecto militar, por lo menos lo que han publicado y los programas que se conocen, son básicamente lo que he comentado antes, de generar una capacidad industrial nacional en un sentido comercial, para crear, es decir, para generar negocios y empleo de alto valor añadido y diversificar la economía de Mirato, porque Mirato, como es sabido, no solamente quiere depender del petróleo, sino que se expande al gas, se expande a la economía de servicios y quiere diversificar su economía lo máximo posible. Y ese es el sentido de su programa espacial y de su nave orbital a Marte. No hay que se conozcan proyectos militares, de consideración. Es básicamente una estrategia civil. Irán sí tiene una estrategia espacial básicamente enfocada a lo militar, a generar capacidad de reconocimiento y telecomunicaciones para apoyar su fuerza de misiles y de drones, o su fuerza de ataque a larga distancia. Ese es el sentido de la estrategia, de lo que se puede desprender, porque yo no he leído los documentos doctrinales iraníes, pero lo que se desprende de su estrategia es tener las comunicaciones para poder mandar drones a larga distancia, veas Israel, ¿no? Porque eso de hacer relé de drones y tal, de señales, eso no es viable. Es decir, te lo puede interferir muy rápidamente, ¿no? Entonces quieren tener ese poder guiar los drones a través de misiones guiadas, ¿no? Usando el espacio. Y después leer el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de objetivos de Israel. ¿Dónde están los F-35? ¿En qué base están Israel? ¿Les mandamos una salva de misiles para destruirlos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O contra la guerra saudita, ¿no? Para amenazarlas. Ese de lo que se ha denominado la estrategia de los anillos de fuego, ¿no? Lo que las estrategias israelíes llaman anillos de crear anillos de fuego, de armamento de largo alcance alrededor de sus adversarios, ¿no? Arabia Saudita, básicamente, y de Israel. Porque Emiratos, como decía Cristian, es enemigo y no es enemigo de Irán, ¿no? Es decir, Emiratos está dividido, básicamente, en la política entre Dubái y Abu Dhabi, ¿no? Y Dubái sí es no pro-iraní, pero tiene muchos vínculos históricos con Irán, porque fue un puerto, antes de dedicarse a pescar perlas, ¿no? Fue una especie de centro comercial. Después, cuando los británicos finalmente lo conquistaron, se convirtió Dubai en un puerto franco. Y siguieron ahondando las relaciones comerciales con Irán. Y, sin embargo, Abu Dhabi, que fue lo que fundó Emiratos, pues tiene una perspectiva más militar y más contra Irán. Fue lo que presionó para entrar en la guerra de Yemen, ¿no? Cuando Dubái ha presionado para retirar a las tropas de Yemen, ¿no? Y, por tanto, la política en Emiratos es más complicada respecto a lo de Irán. Y, posiblemente, por eso, como la estrategia espacial haya sido influenciada, no lo sé, esto es una hipótesis, ¿no? Más por Abu Dhabi que, que diga por Dubái que por Abu Dhabi, ¿no? Que, al fin, al cabo, Dubái es el que tiene más petróleo, más dinero, aunque no controla tanto la política como el otro Emirato. Y eso, ¿sabes? Es básicamente una estrategia civil. Podríamos preguntarle a Isa o investigar de dónde la fuente de esa estrategia comercial. Pero, bueno, eso, no. Emiratos no parece que sea militar, o por lo menos lo que he visto. Lo que yo he leído es su documento, que sí he leído su documento de estrategia espacial. Y dirán, no he leído su documento, pero sí es básicamente, o sea, Tlalit es básicamente reconocimiento y en un futuro desde la comunicación es para a momentos de larga distancia.